Alonso es un hombre exitoso, tiene, o heredó, una editorial de libros. Tiene un pequeño secreto a viva voz que es adoptado. Siente ese rechazo en algún momento, en algún lado oscuro de su ser. Siente que no lo quisieron de pequeño, que lo regalaron. Pero da gracias a Dios por la familia que lo adoptó, una familia maravillosa que lo quiso, que lo hizo, ¿quién es? Cuando empecé a subrayar el libreto de la película, estaba en la mesa de la sala de mi casa unos crellones de cera, de mío. Y subrayé mis textos, mis diálogos con los crellones de cera, porque eso me iba a ayudar a pensar en el gran amor que le tengo yo a Salvador, que es lo que Alonso quiere dar.